Amigos del Podium MX de Somos Fans de Centuria Noticias desde aquí Beagle y a partir de hoy también de Opinión Pública bienvenidos a una emisión más de su programa Geek Sports el programa número 24 como 24 son las horas que tiene el día y pues esté iniciando lo que es la segunda temporada de nuestro programa el primer programa de este 2021 esperemos que sea un mejor año para todos y pues bueno vámonos con los de casa dándole la bienvenida ya también de regreso al Alfredo Martínez el Chino ¿Cómo estás Chino? Buenas noches vamos a platicar de todo lo que nos depara este año en los deportivos y el día de hoy bueno este somos tres estamos celebrando el día de los tres Reyes Magos pues bueno con este y nos y nos acompaña el día de hoy alguien del de casa del Podium MX alguien que conoce mucho de fútbol que también es Chiva y al que por cierto dicen que Arturo Reyes le tuvo miedo y por eso no es el día de hoy Ricardo Ezequiel García Fernando Chino amigos un gustazo estar con ustedes por fin se me hizo estaba viendo ahí atrás tu nacimiento Fer este tengo uno igualito no lo puse aquí de de escenografía pero pues me me gusta mucho su programa precisamente porque me identifico con los temas que tocan con muchos de los gustos que ustedes también han manifestado tener y entonces para mí es hoy un un gran gusto estar con ustedes con su público además hubiera querido que estuviera también Arturo para hablar un poquito de esa dualidad que tiene si bien el común denominador es de rojiblanco de repente si lo veo mira y mira que se lo dice alguien villamelón yo también he de decir que soy villamelón pero Arturo no no me pasa sin problema si totalmente yo un poco no 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 llego todavía al límite de Arturo de desconocer mis orígenes pero pero de repente en algún momento pues bueno también bueno hoy aprovechando que es cinco de febrero también comentarles que estamos justamente a 200 días de que se encienda el fuego olímpico 200 días de que sea la inauguración si la pandemia lo permite de los juegos olímpicos de Tokio 2020 más o no como ven ustedes ese panorama creen que se puedan llevar a cabo los juegos si no hay que ver esta mutación de la cepa que nos va a deparar por ahí dicen que se hacen o se hacen hay un buen ejemplo que por ahí les uso la nfl más de 500 partidos algunos se cambiaron de día se jugó por primera vez los siete días de la semana pero ningún partido se suspendió es buena opción por ahí que le echen una llamadita y se pongan de acuerdo con esta gente no creo que fueron muy claros desde el año anterior cuando deciden cancelar o posponer los juegos olímpicos de la fecha original en las que estaban programadas ellos dijeron se van al 21 si las condiciones lo permiten o sea también me parece que ellos en ese sentido fueron claros y si la pandemia continuará con números similares a nivel mundial de los que se tienen ahorita me parece que no habría estas condiciones que ellos están esperando para que los juegos olímpicos se puedan realizar la esperanza de todos es que la vacunación en algún momento pues pueda disminuir el índice de contagios pero pues también apenas va arrancando ese proceso y es todavía muy temprano para ver qué efecto va a tener esto si realmente disminuye el índice de contagios si también suena quizás un poco curioso no pero si la gente decide ponerse la vacuna en forma masiva o si son sólo pequeños grupos los que quieren vacunarse y los números no tienen realmente mucha diferencia si hoy las cosas siguieran si las cosas siguieran como hoy no habría juegos olímpicos en el 21 y me parece ya no habría este este proceso porque echarlo al 22 sería pensar que se estaría empalmando con la copa mundial de fútbol y no veo ese escenario si bien de los juegos de la copa mundial de fútbol sería en invierno por primera vez y quizás en verano del 22 en este ambiente pesimista pudieran estarse realizando sería raro tener en un mismo año los dos más grandes eventos deportivos o los eventos deportivos más populares y hablando de esa de esos eventos que se van cancelando también hay que recordar la euro 2020 se reprogramó para mediados de 2021 en mi opinión bueno ya también lo han anunciado lo dije lo comentaron no no fue anunció fue comentario de gente del comité organizador que ellos prioridad si es llevarlo a cabo por el mensaje que estarían dando el mensaje para la humanidad sería vamos adelante estamos saliendo de esta posiblemente no veamos público en muchas de las graderías podamos ver a un grupo reducido de espectadores yo confío en que se van a llevar a cabo porque me parece que bueno la vacunación que se puede hacer dar a los atletas me parece que no habrá ningún problema para que se pudiera efectuar con ellos simplemente bueno estamos hablando de que eeuu ellos dijeron que en tres cuatro meses estarían vacunando a la totalidad de la población mayor de 18 años vamos a ver en otros países japón corea ellos van a iniciar hasta finales de febrero principios de marzo con la vacunación porque sus sistemas de salud en este caso son más estrictos no van a autorizar como méxico como eeuu como europa de emergencia ellos van a hacer los análisis van a esperar a ver cómo está funcionando en el resto del mundo antes de aprobar la vacunación para su población entonces ahí pudiera ser el riesgo y también vamos a esperar las medidas que estén tomando otros países como la cuarentena que tienen actualmente en europa en australia que por cierto también se dice que la fórmula 1 no arrancaría el 21 de marzo como se tiene previsto porque van a hacer más rigurosos al menos en este primer trimestre en cuanto a las a las a los accesos a a su país me parece lo adecuado no si sin duda alguna yo creo que lo que pudiera detener aquí el asunto es que sean unos juegos olímpicos atípicos sin público porque es muchísima la inversión que llega que lleva el comité y el país organizador como para darle al traste a que se pierda toda no yo creo que si se van a realizar algunos eventos tendrán gente otros no tanto hablamos de un país de primer mundo que es el que los está recibiendo también no se nos olvide eso y los vamos a ver a a con estadios medio vacíos no sé que tanta gente vaya a tener la el valor para viajar también porque hay que ver eso eso es un factor que influye ya por aquí vemos alguno que quiere que se hagan porque esos boletos están ya ahí en la bolsa pero bueno yo creo que si se van a realizar tal vez sea sin gente porque la inversión ya está hecha moverlo a otro año es seguir perdiendo dinero y cueste lo que cueste tienen que ser en este año si habrá de buscar el esquema no o sea me parece justo como lo comenta chino tendrán que hacerlo quizás sea este verano lo más probable quizás sea el siguiente pero en algún momento lo tienen que hacer y verán la mejor forma de hacerlo si con esto que comentan un país de primer mundo no es lo mismo que fuera en algún país latinoamericano quizás donde puede ser que también lo hicieran pero más como porque bueno a ver qué pasa acá me parece que buscarán la forma de que salgan las cosas ha habido ya algunos experimentos estos de la nfl incluso la burbuja de de la nba en orlando donde bueno se aísla prácticamente a todo el que está involucrado y y nadie entra nadie sale y aquí entre todos nos cuidamos no a diferencia por ejemplo el fútbol mexicano donde meten a la gente al clásico nomás para que se vea gente en la tribuna y luego no supimos qué pasó con esos resultados no dijeron nada más no pues nos fue bien nos fue bien en qué sentido cuál era el parámetro que era irnos mal lo que me diste que el seguimiento tuvo la gente que fue al estadio pues es una vacilada no ahí me parece que los los protocolos sí son reales sí existieron en eeuu y como bien comentan pues esa experiencia se podrá dar al comité olímpico internacional que no es poca cosa el comité olímpico internacional así es y bueno mientras allá en japón se preocupan por mil contagios diarios que para ellos es una enormidad bueno aquí estamos desbordando de decenas de miles de casos por por día y bueno ya lo mencionabas bien en el ricardo hubo gente en los estadios de en la liguilla en el clásico pues me parece que la directiva creía que iban a quedar eliminados avanzan y después en semifinales dicen mejor ya no metemos público y hablando de público en los estadios este viernes inicia la actividad de la liga mx después de un periodo corto de de vacaciones en los equipos bueno ya se pondrá en marcha lo que es la la primera jornada donde nos sorprende que mazatlán justamente el equipo de mazatlán va a tener acceso para públicos están de hecho dando paquetes de desde 6 mil 500 pesos que incluyen cuatro boletos al estadio dos noches de hotel transportación hotel estadio estadio hotel entonces en lo que me parece pudiera ser irresponsable no sé cómo vean ustedes este aspecto en lo que bueno nos incumbo un poquito porque el equipo de mazatlán estará debutando en casa contra el equipo de los rayos de necaxa adelante chino es un es un asunto digno de debatir no se nos olvide también que es una franquicia que acaba de llegar tienen una buena inversión ahí en su estadio si bien ya metieron público por ahí en un par de juegos si mal no me equivoco para ellos también tienen que empezar a mostrar esa parte que es que la afición los apoye que se haga pesar la localía tal vez yo desconozco realmente si por ahí en mazatlán no tengan números tan altos en contagios no estaban en amarillo en sinaloa si no creo que sea muy diferente al resto del país les soy sinceros por ahí hay algunas cuestiones de debates sobre los que están en verde si no son verdes reales porque son estados en los que muy poca gente recibe atención médica seamos realistas pero al final de cuentas las inversiones pesan en estos aspectos yo creo que hay una fuerte presión por ahí de los dueños del mazatlán para que la gente llegue al estadio es un punto también donde pueden aprovechar el turismo y puede ser otra otra fuente de ingresos y que la gente le llame la atención por ahí visitar la ciudad yo creo que va por ahí que es imposible mantener ese estadio con esa inversión y ese equipo sin que haya gente no si yo creo que igual que en cualquier otro aspecto social en el fútbol llegó el momento en que se tiene que priorizar el tema económico sobre el tema de salud no o sea aquí lo hemos visto en mil y un situaciones donde la argumentación es justo esa no el reactivar la economía le dicen y entonces pues se abren antros se abren restaurantes se trataron de abrir algunas escuelas en el nivel medio superior y superior y el argumento es vamos a reactivar la economía me parece que entonces en el fútbol toman ese argumento también dicen vamos a reactivar la economía vamos a abrir el estadio al 30 por ciento de la capacidad los paquetes tratando quizás de que la gente se sienta segura que llega a un hotel que estará con algunos protocolos implementados la transportación de igual manera pero después la realidad es que si si fuéramos muy fríos habría que ver qué cosas son necesarias y qué cosas son innecesarias y la verdad es que en este momento o sea hablamos de una pandemia el público pudiera hacer algo que se pudiera evitar en un estadio pero se prioriza ya el tema de la inversión yo estoy de acuerdo es un equipo nuevo que llega en el peor momento posible a esta nueva sede y que entonces no ha podido tener esa o generar esa identidad verdadera porque el público pues los ha visto dos veces no sea propiamente dos veces en el en el estadio le fue muy mal en lo deportivo además en ese primer año el dueño de la franquicia pues ha estado envuelto en mucha polémica precisamente por declaraciones en torno a cómo debe la gente de comportarse en estos tiempos no entonces yo creo que si a él le preguntaron o si en algún momento su directiva o gente de la federación le pidió opinión pues él dijo abran las puertas y que venga la gente y bueno pues tratarán ahí de hacer estos protocolos que luego digo no quiero ser en extremo pesimista pero yo creo que todos hemos visto los memes no estos filtros sanitarios del tapete seco y el gel este que te lo untas por tres minutos y no se te quita no sé entonces el filtro es un poco una vaciladita este pero bueno pues así es como hemos estado estos nueve meses en todos los lugares a los que hemos sido porque yo creo que ya no hay nadie que se haya quedado realmente este en casa que no haya salido a hacer algo que pudo haber evitado y y pues nos arriesgamos y creemos que con esos protocolos ya estamos ahí un poquito más cuidados eso mismo va a pasar en el fútbol ojalá pues que la gente que vaya esté bien y digo pues ya en lo en lo futbolístico veremos a un mazatlán que hizo pocos cambios y a un necaxa que también a mi parecer hizo muy pocos cambios yo sentí este inter entre torneo y torneo a ver si se acuerdan de hace unos 10 años que justo en la pausa de invierno dejaban a los equipos sólo hacer cuatro altas y cuatro bajas que no podían hacer más movimientos parece como que se hubiera regresado esa regla porque no hubo realmente muchos movimientos no hubo cambios o bombazos en el mercado porque pues no hay lana en los equipos pues y entonces necaxa auténticas incógnitas si totalmente lo lo que dices es una incógnita bueno no va a ser tanto incógnita me parece que va a ser una consecuencia del trabajo que ha venido haciendo el profe cruz si se va a ver afectado sobre todo por la salida de claudio baeza que se va al equipo de toluca me parece que es el jugador más importante que tenía el equipo de necaxa por todo en esa zona de la media cancha entonces me parece que si lo va a terminar sintiendo nada más para terminar lo de mazatlán me parece que ya se hizo un experimento no funcionó justamente en mazatlán lo vimos en los dos partidos que tuvieron el resultado era lo menos importante afuera estaba la banda la gente estaba bailando no se respete no se respetaba ninguna medida en el juego contra monterrey de hecho tuvieron que sacar gente el público sin cubrebocas aventando cerveza entonces me parece que la gente de mazatlán ya nos dio un muy mal ejemplo a diferencia de lo que pasó aquí en aguascalientes en el partido que se permitió el acceso al público donde la gente somos diferentes la gente que tuvo la posibilidad de existir al estadio se comportó de muy buena manera quizás a la salida se aglomeró un poquito obviamente por por lo estrecho que son las salidas del saldo victoria pero en general se comportaron bien y en cuanto a necaxa bueno me parece que es una incógnita lo que lo que vamos a ver la continuidad del profe cruz es lo lo que nos puede dejar ahí un aliento de esperanza sobre todo por cómo cerró el equipo que el visión de buena manera salvo el partido de repeche contra chivas donde prácticamente no se presentaron entonces si necaxa vamos a darle por ahí el beneficio de la duda sino no sé cómo tú veas al equipo si yo creo que lo importante es tener algo de continuidad si bien va esa va a ser fundamental la falta de este jugador el profe el profe cruz está acostumbrado a sacar lo mejor de cada plantel siempre estado en planteles a excepción de ese paso por monterrey siempre estado en planteles que son muy reducidos ha hecho bien las cosas en general yo no se le doy el beneficio de la duda porque al final le haya ganado a quien le haya ganado que le fue bien y vamos a ver qué que nos depara el necaxa y para terminar el tema de masa plan el gobierno y la federación nos está dejando claro que va a ser responsabilidad de las personas que quieran acudir al estadio ya el hecho de que abran las plazas no quiere decir que tengas que ir no al fin de semana nos dejaron claro que ya cada quien va a hacer lo que se le antoje exactamente el encargado por ahí que todo mundo tiene derecho a descansar claro también le soy sincero eso sí pero nos deja claro eso no o sea si los líderes si los líderes no siguen las recomendaciones pues estamos en el hoyo totalmente acuerdo y bueno vamos a repasar lo que es la primera jornada que iniciará este viernes 8 a las 19.30 horas en el estadio cautemoc donde el equipo de puebla estará recibiendo a ni más ni menos que a tus chivas rayas de guadalajara sí pues en en puebla varios cambios empezando por el del entrenador me parece que estaba bien dirigido puebla por juan reinoso sin embargo a juan reinoso lo veo no con el perfil para cruz azul o sea me parece que juan reinoso estaba para ir escalando de a poco hasta llegar a un equipo de la exigencia cruz azul puebla con muchos cambios también mucho movimiento en jugadores ninguno trascendental o algo que llame mucho la atención con chivas solo regresos yo esperaba algún refuerzo importante en guadalajara y bueno realmente fue el regreso de mayorga no no quieren soltar dinero no quieren soltar dinero es mayorga y césar huerta los los regresos por ahí no sé si finalmente se quedarían banranqui y carlos cisneros que estaban prestados en santos y en toluca y que bueno regresan pero pues bueno veo ligero favorito a guadalajara me parece por plantel porque continúa con el proyecto de victor manuel bucetich pero pues no hay mucho en los equipos de cara a este torneo o sea los veo como agua agua puebla para buscar de ahí meterse de los últimos equipos a la liguilla y por el 10 11 12 y guadalajara pues lo veo para estar peleando lo mejor entre el 5 y el 8 más o menos a las 21 con 6 horas en la perrera entre duelo de perros y gatos el equipo de solos estará recibiendo al equipo de los cubos de la unam el actual subcampeón del cual nuevamente no espero nada ojalá me vuelvan a sorprender pero bueno representa la salida de carlos gonzález que se va al equipo de tigres y bueno ya el regreso ahora sin la titularidad del fredo talavera media hora más tarde a las 21 con 30 horas bueno el partido que ya mencionábamos el equipo de mazatlán estará recibiendo a el equipo de los rayos del mecaxa y chino el sábado a las 17 horas en partido de pago por evento el equipo del atlas estará recibiendo a los rayos de monterrey así es los rojinegros se reforzaron por ahí llegó forge por ahí traen a otros que eran de la cantera está garnica por ahí está otro muchacho que fue el capitán de la jaiba brava que es un buen defensa pero prácticamente yo lo veo así en todos los partidos los equipos van a ser una incógnita por lo mismo que decimos que se pudo fichar muy poco y no se nos olvide que el cierre de registros para que se queden o se vayan es el 31 hay uno de el final de mes no de enero y todavía puede ser que algunos que creemos que están ahí puedan partir a otro lado o sea que son una incógnita total va a ser buen partido hay que ver a llegar a la y como le vamos a dar con eso es algo es algo que hay por ahí hay un poco los años pero algunos comunes por fuera de los países por eso es la lista de habla habla pero bueno pero bueno a ver qué tal justo te iba a preguntar tuviste la posibilidad de platicar con mayor a que te decía mayor no 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 fue mayor a era era este muchacho es el que estaba en pumas a poder sí que que te decía como el equipo de no la verdad muy reservado muy reservado no no cruzamos mayor palabra que tenga un un buen torneo dijo que así será pues es un muchacho que la cumple se me escapa el nombre la verdad es que el hecho de esto en pumas va a cumplir están lo por seguro el ricardo te debes de acordar este muchacho rapado con unas trenzas de acá atrás lo vi yo por ahí el 25 de diciembre de 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 pumas pasó a donde a las al atlas ahorita recuerdo el nombre si el apellido es con m a estoy seguro mayor y ya se me fue el nombre son estos extranjeros porque en atlas pero no recordé no recuerdo al de pumas que llegue al atlas a ver si ahorita malcorra es malcorra malcorra cierto no pasó de eso de un buen torneo si vamos a vamos a dar lo mejor y ya no o sea muy reservado a las 19 horas por cierto quiere a memo vásquez como asistente sería un lujazo no o sea memo está para dirigir cualquier que o sea memo pudo dirigir al monterrey llegar de asistente bueno memo pudo dirigir a chivas antes de que corrieran a al flaco tena decidió claro que entre que no sé bueno de hecho él se va en el caxa esperando la posibilidad de llegar a chivas si los cuatro de necaxa llegan a chivas pensando en que memo llegaría me imagino claro así es seguramente seguramente y en ese momento si man el error de memo fue aceptar a san luis porque de no aceptar a san luis él hubiera sido el primer candidato de muchos de los equipos grandes por cómo haber cerrado con el caxa se va a san luis en un pésimo torneo y ahora bueno de ser candidato a llegar a chivas amarrallados a suplir a tuca en tigres de resistente no suena tan mal sí y luego y luego sobre todo que estuvo por ahí libre cruz azul y américa durante un par de semanas y no fue ni mencionado no o sea cuando es un joven es un joven técnico que ha sido campeón y subcampeón una buena una mala y bueno ya vamos metiendo un poquito prisa porque bueno el juego de las siete juego de la jornada sin duda el equipo de tigres campeón de concacaf estará recibiendo al campeón de la liga mx tigres favorito no o sea yo sigo viendo a tigres por puro plantel siempre como favorito y quieren por allá mario balotelli como para cuestión mediática de cara al mundial de clubes bueno yo creo que eso ya es una más una venta de humo no bueno con todos los problemas que tiene ha tenido balotelli no lo dudaría pero sí que llegar a méxico no sería sorpresa no aportaría mucho es más mediático que rinda es otro y con león bueno vamos a ver cómo se va dando la situación con el plantel después de el positivo que dio nacho bris por covid que bueno de alguna otra forma va a repercutir en el equipo puede ser la motivación porque pueden salir todos a dedicar los partidos a a nacho o puede ser que desconcentren un poquito los jugadores y el juego que se es que cierra en la jornada del sábado es el américa que estrena solar y contra el equipo de san luis que esperan de solari lo ven lo ven bien este torneo será el típico de tiene un torneo de gracia en lo que se adapta espérenme al próximo yo creo que también hay que darle beneficio de la duda sobre todo por este asunto de las contrataciones o las faltas de contrataciones no se nos olvide yo luego vine diciendo todo el torneo pasado américa sabe a qué juega pero es un plantel mediano si no es limitado me parece que el piojo siempre le sacó le exprimió el jugo que tenía el equipo creíamos que te iba a tener un poquito más de respaldo pero bueno pues ya se le terminó el crédito ante la directiva y yo creo que le van a dar el este torneo porque si ya te llegó ya a finales de año tiene muy poco tiempo trabajando con el equipo entonces me parece que van a tener estos seis meses de paciencia con él es una buena apuesta mucha gente cree que a solari le fue mal en el madrid pero no es el caso no es el caso son fueron fueron la mitad de un torneo la que la que él dirigió estuvo por ahí del sesenta y tantos por ciento de partidos ganados en un equipo muy disciplinado le gustaba atacar pero el problema fue tocar a las vacas sagradas por ahí del no las que pintaban para hacer las vacas sagradas del del madrid entre ellos disco que por cierto disco ha tenido problemas ya con todos y eso fue lo que le dio al traste y la salida porque también fue un técnico que agarró de emergencia después de lo pete y el asunto no quizás a él le falta un poquito de mayor jerarquía al técnico argentino y gana el mundial de clubes no con el madrid así es así es al final algo entregó allá y sale de la de la de la baraja común de técnicos mexicanos o o de los que dirigen aquí siempre o de los que luego vienen y venden humo lo veo como un tipo más disciplinado vamos no como los otros estrategas que han llegado de españa que sin ser español eh eh solari pero que eh llegan de repente vimos a Paco Gémez no allí estarán con los técnicos y son más del discurso más de las formas y muy poco del fondo a mí aquí me parece que sí es diferente yo creo que le puede ir bien pero sí creo que en la apuesta a mediano plazo en el corto hay que tenerle paciencia vamos a ver cómo le va y no se nos olvide de una cosa porque acaba el tiempo en un partido que a nadie le importa Toluca va a recibir al equipo de de gallos la jornada la va a cerrar el equipo de Pachoca contra Juárez tampoco a nadie le importa y previo a eso a las 19 horas Santos juega contra el equipo de Cruz Azul que también estará estrando técnico de la mano de Juan Reynoso ¿Cómo ven la llegada? Pues todo el mundo quería ver a Hugo Sánchez por ahí no se arregló porque quería las perlas de la virgen y que le dieran carta en transacciones y todo este asunto ya ven cómo se maneja Hugo. Quería el equipo que fue campeón con Pumas al al a su cuerpo técnico era una apuesta arriesgada ya no le fue bien con Necaxa ya no le fue bien con Pachuca es un hombre de discurso y lo peor del caso es que es un hombre de yo yo y nada de ustedes ustedes no quizás eso lo que le hace falta al Cruz Azul que alguien cargue con el peso y no ellos bueno exactamente a Hugo le encanta a Hugo le encanta el reflector a mí me parecía que podía haber hecho algo interesante y bueno al final si vas a querer a Hugo pues sabes que va a llegar bien respaldado o sea Hugo no iba a llegar solo con un asistente. Eso le gustaba mucho cuando dirigió Pumas pero si tú te fijas en los cuerpos técnicos en Europa todos el que me digan. Así son. Así son exactamente entonces aquí en México es golpear golpear a Hugo ya después tendremos una bonita discusión sobre eso pero sí ya mándale besos mándale besos te amo Hugo tú sabes lo que siento por ti y Ricardo pues si quieres puedes sacar la almohada porque ha llegado la hora de hablar de lo que es NFL porque ya se jugó la última jornada de la temporada que parecía que iniciaba no iniciaba pues bueno ha terminado y han copiado el sistema de la liga MX porque bueno le dan más todavía más que vida a equipos medianones y pues bueno ya están definidos los que serán los juegos de comodines chino este lo que nos puedes decir cómo quedaron las siembras. De hecho en al único que le dan vida a medianón es al que termina siendo campeón de la conferencia de la de la nacional en la este que son que son los los equipos de Washington ya le iba a decir como antes. Bueno no nos quitan ahorita el programa. Sí, nos quitan el programa. Es al único que me dio le dan vida. De hecho con este nuevo formato entraron, o sea de los 12 equipos que entraron 10 tienen récord de 10 ganados o sea es competitivísima competitivísimo el asunto las siembras quedaron en la americana el que descansó son los jefes en la nacional Green Bay en la americana se va a enfrentar Buffalo contra los Colts eso es un volado yo veo bien armado a los Colts los Bill son los que llevan un par de años ya compitiendo a nivel de contendiente por ahí van a pasar ellos el siguiente es Pittsburgh contra los Browns yo creo que los Browns van a dar van a descalabrar a los Steelers Perjudicados por este formato no porque si no ellos hubieran pasado de manera directa No, de hecho hubiera pasado Buffalo porque les ganó el juego directo el asunto con los Steelers es que ellos se desinflaron al final de la campaña desgraciadamente ellos eran el que pintaba para llegar al Super Bowl el invicto con 11 partidos por ahí sigue el récord de que de que con los 11 partidos ha llegado al Super Bowl pero siempre terminaba siendo el sembrado 1 y ahora es el 3 o sea tendría que pasar una catástrofe para que ellos jugaran la final de conferencia en casa el otro son los Titanes contra los Ravens es muy parejo buenas defensivas 11-5 los 2 ¿Dónde? Terminaron con el récord de 11-5 los 2 Exactamente ¿no? Y luego del otro lado los Santos van contra los Osos de Chicago los Osos de Chicago tienen buena defensa pero los Santos son muy buenos en todos los parámetros por ahí va a pasar Nuevo Orleans los Seahawks contra los Rams es un partido en el que se ven dos veces al año son de la misma conferencia va a ser muy disputado desgraciadamente los Seahawks no tienen defensa la línea ofensiva deja mucho que desear y por ahí Russell Wilson siempre tiene que correr por su vida yo creo que van a pasar los Rams apúntele por ahí y pues Tampa Bay va a darse un poco contra Washington si bien Washington es una buena defensa pueden hacer sufrir al viejito Brady pero es mucha, 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 pieza de cambio Y luego, feliz o contento, no pasaron tus pads pero sí pasó Tom Brady Ah, el asunto ¿no? O sea porque realmente yo sí sigo creyendo que era cuestión de la dupla yo creo que Bill Belichick sí es un genio, no por nada mantuvo un equipo 20 años ahí pero también hay que reconocer que estaba este hombre que dependiendo de lo que suceda esta temporada si por ahí llega a avanzar un par de juegos definitivamente lo tienen que determinar como el más o sea el mejor jugador en esta posición de todos los tiempos ¿no? Y ya rompió el récord ¿Mander? Cam Newton no regresa Cam Newton no regresa Y la apuesta era para él ¿no? O sea, se pensaba que él pudiera ser quien sustituyera Así es, porque querían un coreback más versátil pero terminó siendo unilateral, nada más por tierra y hay que ser sinceros, de los 50 Super Bowls que van, 50 y tantos realmente todos los han ganado corebacks de bolsillo, no corredores Y es interesante esta semana, los juegos por primera vez todos van a ir por televisión abierta y por Televisa así que no va a haber pierde para ahí los que quieran verlos en los sistemas de cable pero no veo como la Liga MX le vaya a competir a la NFL, les soy sincero, este fin de semana No, no, y ya en finales contra partidos de inicio de temporada no hay manera el espectáculo está garantizado contra una Liga que bueno, hace mucho que no nos ha dado espectáculo Y pues bueno Ricardo, ¿cuál sería? ¿Tú tendrías algún equipo favorito de NFL? Fíjate Fer que no soy muy fanático de la NFL pero me gustaba mucho por ahí de los 90 los vaqueros de Dallas entonces era como mi equipo favorito pero pues también le ha ido muy mal entonces realmente no es como que un equipo que me motive y pues sabiendo que íbamos a hablar de la NFL le mandé un mensaje a Checo, a mi queridísimo Sergio Rodríguez y le dije Checo Ah, Sergio Rodríguez, ha de ser alguien que sí le sabe Dije Checo, ¿a quién le tengo que ir en la NFL? y me dijo a las Águilas entonces pues mi respuesta es a las Águilas no sé si les fue bien, si les fue mal pero estoy siguiendo el consejo de Checo Cuatro ganados, uno empatado y lo demás perdido Híjole No, no, entonces regreso ¿Y a Dallas le fue un poco mejor o igual? Solo quítale el empate Ah, ok No, entonces no, no, no tengo equipo favorito Fer, ¿no? ¿Quieres saber de NFL? Aquí el chino es el... Es el bueno Debí seguir otro consejo Estaba viendo que el chino le va a Pats, ¿no? A los patriotas que tampoco les fue tan bien Pero fíjate, él le va a los Pats desde que eran malos antes de la llegada de... Antes de aquella época gloriosa, reciente Así es, es una historia familiar por ahí muy peculiar yo siendo todavía un Nobel por ahí de cinco años un tío de Estados Unidos va a ver el Super Bowl el fanático de los Osos de Chicago ellos residen por ahí en Texas todos mis primos le van a Dallas y por llevarle la contra íbamos nueve a Inglaterra se me quedó marcado y desde entonces es la historia Y mira, te tocaron los tiempos malos luego los buenos vamos a ver cuáles siguen Otros muy malos seguramente porque así es esta liga, sí Así es Y hablando de cosas interesantes antes de cerrar el tema deportivo chino la historia de Alex Smith esta semana, bueno su esposa el día de ayer publica una fotografía de un Vince Lombardi que hacen con esta prótesis que tuvo 17 operaciones un jugador que prácticamente daban por pedida la pierna pues bueno ya fue córdoba titular con el equipo de Washington Platícanos un poquito Así es Así es Alex Smith llega hace más de una década por ahí como selección número uno del draft a los 49 de San Francisco le fue medianamente bien pierde la titularidad por ahí con Kaepernick por una lesión después no le respetaron este este asunto por ahí que dicen que el que se lesiona tiene que regresar a su puesto no se lo respetan se ve como una traición va de ahí a Kansas City él forma este gran equipo que viene ahora a Kansas City que trae Patrick Mahomes él es el coreback ancla para formar este gran equipo que está rodeando ahora esta institución con Andy Reid pasa desgraciadamente porque ya no lo quieren tienen este joven que es formidable por ahí en Kansas pasa a Washington en uno de los partidos hace dos hace dos temporadas prácticamente le arrancan la pierna queda colgando de un par de tendones tiene 17 cirugías estuvo a nada de amputársele la primera semana después a la quinta semana hubo una infección en el hueso estuvieron a punto de cortarla nuevamente los doctores querían hacerlo porque ponían en riesgo la vida este joven dice dice que no que él quiere luchar hasta hasta lo que se lleve a últimas instancias 17 operaciones casi dos años de recuperación sigue en el equipo por contrato era el tercer coreback inicia esta campaña y tenía por ahí un coreback titular que era Allen el equipo de Washington se lesiona tenían a otro novato que habían agarrado hace dos años en un pick de primera ronda indisciplinado lo dejan fuera este joven gana cinco partidos esta temporada con una pierna reconstruida biónica bien distes trae esta prótesis durante un año completo la esposa la manda cuando se la quitan la manda de soldar y la mandan construir como un Vince Lombardi futurista es una historia de esas entrañables que solo da el deporte en todos los ámbitos no nada más en el americano o sea el salir adelante ya le decían a este muchacho que se retiraba porque tenía muchos millones de dólares en el banco siendo sinceros pero él dijo no es que mis hijos son muy pequeños de edad y yo quiero que me vean jugar él decía que jugaría un par de partidos porque ya no era considerado titular y ahora tiene la opción de llegar a playoffs y de echar a uno de los contendientes principales que es Tampa Bay que sería probablemente el equipo o el primer equipo en disputar un Super Bowl en su casa y lo puede echar con todo y el señor Brady esas historias de vida que impresionante las ganas y la garra sí exactamente o sea el hecho de que ya tienes dinero en el banco ya fuiste una estrella pero no o sea querer seguir sobresaliendo cualquier otro a lo mejor se hubiera dado por vencido pero no es el caso del señor Alex Smith o por bien servido ya no habiendo perdido la pierna o sea ya ni por aquí regresar al emparrillado así es vaya la historia valía la pena dedicarle unos minutos a que nos platicara la historia de Alex Smith y pues bueno vaya 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 historia y vaya ejemplo de vida que nos acabas de platicar y pues bueno ha llegado el momento de poner punto final a lo que es el tema deportivo no sin antes agradecer a Ricardo Ezequiel García nuestro compañero del Podium MX el que nos haya estado acompañando lástima que tu compañero chivaxista no pudo estar el día de hoy le dio algo de temor tenerte aquí enfrente pero bueno Ricardo muchísimas gracias y algo gracias gracias Fernando gracias Chino le tenía Arturo de estas playeras que son mitad y mitad de un equipo para regalársela voy a mostrar la guardo para la siguiente era la mitad rayada de los rayos del Necaxa y la otra del Guadalajara pero bueno ya será para la siguiente muchas gracias Fer Chino un gustazo estar con ustedes gracias aquí tienes tu casa y nosotros tenemos ahí un switchazo y regresamos con el tema de la narrada porque bueno ya vamos a hablar un poquito sobre los números que ha tenido Wonder Woman en los cines se estrenó Cobra Kai Maltibajos y bueno también temporada de anime y de series y nuevas películas que vienen regresamos un ratito más y pues bueno ya estamos de regreso ahora con el tema de la narrada ahora ya estos tres reyes magos únicamente quedaron dos y bueno vamos a hablar rápidamente de las críticas de los números porque bueno ya es este No Wonder Woman y si bien no son millones de dólares los que ha estado recaudando considerando las circunstancias me parece que ha sido un éxito en taquilla y esto le puede dar algo de esperanzas a la industria del cine así es Wonder Woman se estrena el 25 de diciembre por ahí a nivel global aquí en México llegó por ahí del día 15 ha sido un éxito en taquilla si bien nada más ha recaudado por ahí de 100 millones de dólares en Estados Unidos dadas las circunstancias son números fantásticos porque otras han registrado pérdidas tan es así que Warner ha dado luz verde a una tercera entrega hay que ver qué depara del futuro de DC Comics con esto porque por ahí viene el Snyder Cut que ya dijeron que no va a ser miniserie que va a ser una película que se va a estrenar también en cine seguramente y yo digo que hay que ver qué depara en este asunto porque Patty Jenkins que es la la directora se unió a Christopher Nolan en estas críticas duras a HBO y a Warner Brothers por querer mandar todo a los streamings y al mismo tiempo al cine es un es un debate muy fuerte en los Estados Unidos yo creo que podría darle la puntilla al cine que hace unos años viene repuntando pero ahora ha sido uno de los más golpeados por esta pandemia en Estados Unidos hablaba por ejemplo a diferencia de en el tema que mencionamos hace rato en el bloque de olímpicos van a ser 50 millones de vacunas en enero 100 millones de vacunas en febrero otras 100 millones de vacunas en marzo por ahí ya estaríamos hablando de un una población casi un 100% de la población de la población entonces quizás eso pueda ayudar sobre todo porque en marzo viene otra buena temporada de estrenos de cine entonces quizás muchas de las películas que se vinieron repasando por ahí ya las empezamos a ver en marzo sobre todo en en Estados Unidos quizás en China que tienen ahí algo de de control también en pandemia que esa esa también es una taquilla importantísima para para la industria del cine porque hay películas que no han pegado en Estados Unidos pero simplemente con que rescaten la taquilla china para ellos ya es un exitazo así es es importante lo que suceda ahora con estas son estas las patatas para el cine sobreviven viven no sé si no se le soya de ella en la época de los éstares va a ser va a ser una época muy interesante les comento que hace un par de años cuando gana Roma había un debate muy fuerte sobre sobre escucha ya te escuchamos bien ok les decía que hace un par de años cuando gana Roma siendo una película de streaming hubo un gran debate sobre si premiarlas o no este año tengo tengo la inquietud el morbo todo esto combinado de qué es lo que va a hacer la academia qué es lo que vas a premiar porque tiene sí o sea tienes que premiar lo que estaba en streaming porque una de las reglas principales para un premio o para una nominación es que haya estado mínimo dos semanas en taquillas o sea entonces ¿qué estuvo en taquillas? Tenet es lo único ¿no? Wonder Woman Wonder Woman Tenet no sé qué otras a lo mejor estas películas independientes que de todos modos saben que no van a ganar tanto ahora quizás es la opción de ellas es la opción de ser grandes de ser consideradas exactamente es una época buena no sé yo siento que la academia tiene algo contra Christopher Nolan porque ha tenido muy buenas películas ha estado nominado varias veces y no le han otorgado cuando yo creo que sus películas sean más buenas que las que ganaron en esos años vamos a ver qué nos depara la academia en este mes así es yo creo que ahora se va a reivindicar la academia con Christopher Nolan y me parece que por ahí Tenet puede ser la ganona y van a seguir este discurso de la apertura de otros mercados así como lo vimos con Parásitos bueno van a buscar alguna otra película de por ahí que se haya estrenado que ya están dos semanas en carteleras y bueno de ahí van a estar rescatando muchos premios porque me parece que la industria aún no quiere darle el espaldarazo la bienvenida total a la apertura a lo que son las plataformas entonces se van a seguir resistiendo todavía un poco van a depender también mucho cómo les vaya este año en taquilla si es que ya pueden abrir las salas pero por lo menos yo creo que este año todavía van a tratar de aguantar un poco y retomando Wonder Woman un poco críticas divididas yo todavía no he tenido posibilidad de verla hay quien dice que buena película hay quienes creen que no tanto pero bueno lo rescató en taquilla le ha dado luz verde para que se autorice una tercera película si por ahí dicen que es larga que es tediosa que es aburrida que no tiene tanta acción pero no olvidemos que la primera fue muy similar fue muy similar y Patty Jenkins quiere explorar más el personaje y no la heroína hay que darle justo la justa medida a este asunto o sea no quieren no quieren o sea no quieren que Wonder Woman se vuelva un personaje como estos típicos de Stallone o Schwarzenegger en los 80 sí y es que sabes que yo creo que uno de los errores que ha venido de Odisí es que todas sus películas fueran épicas entonces el que aspirara demasiado que todas fueran las mejor películas de la historia recursos y recursos me parece que le da un poco al traste a veces de lo que buscaban originalmente y ya explorando esto más de la historia del personaje un poquito más de historia de mayor trama me parece que les va a ayudar mucho a rescatar a medida de lo posible lo que es este este universo de DC lo veíamos con 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 sus películas fueron grandiosas pero por toda la estructura que tenía no sé si él buscaba que fueran totalmente épicas pero el allegar un poquito más a nuestra realidad me parece que le permitió jugar con ciertos elementos que le dieron esa magnificencia por llamarlo así a las películas y fue lo que hizo que la gente se identificara con ellas así es les da más historia de fondo si igual también las de Nolan tienen sus detalles porque yo siempre he considerado que él no logra redondear los personajes femeninos en sus películas si tiene más mensajes son más elaboradas pero también él ha sido de los que ha dicho que después de que terminó la última del caballero de la noche seguramente ahora no podría hacer esos proyectos por lo que exigía Warner que sean épicas que sean de muchos efectos especiales y eso y Nolan todavía lo hizo mucho mucho a la vieja escuela sí que a final de cuentas me parece que sigue siendo la mejor manera de hacer cine y bueno vamos a ver este nuevo personaje de Battinson que tanto se meten a la historia si se van a meter de lleno con muchos efectos entonces también por ahí va a depender mucho si continuamos viendo a Battinson o también termina siendo debut y despedida y sí y va a depender mucho también por ahí de lo que suceda con este famosísimo Snyder Cut yo también yo creo que Arturo también lo verá seguramente ya vio la anterior pero es medio fan de Closet pero veremos qué pasa porque por ahí ya se dice que Ben Affleck ya firmó para algunas series en el personaje de Batman que ya tiene cartera abierta en ideas en dinero en todo para hacer lo que quiera con el personaje de Batman según lo que dice Warner por ahí se habla también de que ha habido muchos problemas en el set de la película de Matt Reeves con Battinson no sé si directamente con él o lo que ha sido por la cuestión de la pandemia pero se habla que hay muchas dificultades veremos porque si quieren competirle a Marvel y lo que ha hecho tienen que ponerse las pilas a mí me parecía siempre lo dije no hemos estado muy de acuerdo con eso pero a mí siempre me apareció desde que lo anunciaron a Ben Affleck como un muy buen Bruce Wayne no sé si les gusta ya como Batman pero como Bruce Wayne me parece que se adaptaba perfectamente y me agrada su regreso yo soy de los que le pone Palomita a Warner por su regreso y seguramente muchos de esos conflictos que puede haber ahí con Robert Pattinson son los que han generado estos rumores o filtraciones de que tendremos nuevamente a Ben Affleck como el caballero de la noche así es no olvidemos que también en DC existen los multiuniversos Flashpoint ya está confirmado así que hay que ver a lo mejor serán dos Batmans en diferentes épocas y para todos esos que dicen bueno pero por qué se ven diferentes el Flash tiene el poder de mover las cosas que hasta hace que el esperma se cambie y por ahí sea muy diferente la persona muy bien bueno igual es lo que vemos con el Spider-Verse exactamente muy diferentes cada uno de los bueno ni siquiera en todos son Peter Parker y hablando del Spider-Verse ya fue anunciado el día de ayer que para octubre de 2022 se estrenará la secuela de Into the Spider-Verse esta película animada que fue fenomenal si yo creo que todos estamos más emocionados por esa que por la nueva de Tom Holland porque la de Tom Holland no sabemos si es cierto todo si es una capirotada o un mole no sé que sea pero yo confío todavía en DC si bien en perdón en Marvel en esto del Cinematic Universe la verdad han hecho muy bien las cosas porque hasta la película con menor presupuesto ha sido buena sin duda alguna y veremos la de Spider-Verse la segunda entrega animada yo creo que va a ser fantástica confío totalmente en que va a ser fantástica y yo la que quiero ver es la Spider-Man 4 pero la de Tobey Maguire esto me da esperanzas de que vamos a ver nuevamente a Tobey Maguire con la película de Spider-Man 4 que los malos rumores dicen que hay un pleito por ahí con Marvel en cuestión de salario y eso y que es medio diva pero hay que ver es Spider-Man Tobey Maguire es Spider-Man es el mero mero de todos los moles y bueno iniciamos también ya el año y una de las series que más esperaba originalmente anunciada para estrenarse el 8 de enero bueno al final de cuentas nos dan un regalo de navidad o un mensaje de navidad y nos dicen Cobra Kai se estrena 1 de enero de 2021 y pues se generaron varias expectativas ya que bueno las dos primeras temporadas originalmente publicadas en YouTube Red bueno llegaron ahora a Netflix una producción de Sony Studios tuve la posibilidad de ver tres capítulos yo llegué con todas las ganas ya me puse mi bandita me puse mi playera corta tipo Johnny Lawrence y la verdad no fue lo que esperaba me parece que empezaron a caer en varios clichés la quisieron extender demasiado ya desde ahorita están pensando ya en la cuarta temporada me parece que ahí es cuando las series empiezan a decaer un poco lo platicábamos las series pasadas la semana pasada que no estuviste con nosotros lo platicamos con Rubén uno de los grandes aciertos en su momento de Dark fue saber terminar en tres temporadas entonces uno de los aciertos que probablemente va a tener Stranger Things es que le están alargando demasiado la tercera fue buena quizás la cuarta empiece a bajar vamos a ver y esto mismo está ocurriendo me parece a mi punto de vista con Cobra Kai no me enganchó de todo si la voy a terminar de ver en su momento pero luego de tres capítulos me parece que hay momentos muy muy bajos no quiero hacer spoilers porque seguramente hay mucha gente que no la ha visto pero si va así va así y de repente se cae y luego nuevamente quiere subir se cae y tiene luego momentos muy 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 sosos que me parece que no no terminan de enganchar a la gente o al menos no me terminaron de enganchar a mí por ahí decía nuestro compañero Arturo que era el efecto Netflix que producciones que por ahí estaban con una temporada o dos cuando Netflix compra derechos y las extiende sucede esto yo lo quiero atribuir algo diferente nadie esperaba nada de Cobra Kai siendo sinceros también la producción viene por por parte de YouTube que no era una producción fastuosa o sea era en momentos de la primera temporada parecía que la grababan con una cámara de las épocas de Karate Kid realmente o sea muy mal iluminada muy mal sonorizada yo creo que fue tanto el acierto de hacerla así tal cual que nos llamó la atención porque era algo que no nos estaba haciendo la televisión en ese momento y ahora empiezan a desarrollar los personajes más hay otros que se agregan otros que salen de nuevo hay personajes que vuelven otros que salen unos que se agregan creo que ya también se volvió un revoltijo y también pierde eso o sea pierde eso de que para muchos por ahí dicen que se van con el mame y como que mucha gente dice ah pues esa serie era muy mía y ahora todo el mundo platica de ella y no sé entran todo este tipo de especulaciones alrededor y yo creo que más que nada es eso que era una serie de la que nadie creía nada nadie esperaba nada resulta ser buena pero no hay punto para terminarla o cómo terminarla bien es que es una serie de carácter no te puede ofrecer demasiado entonces quererle buscar estos últimos capítulos terminan siendo como estas telenovelas que alargan a 300 capítulos cuando puede ser una edición o sea puede ser un capítulo semanal no quieren que todos los días la veas no así no funciona y yo creo que les está sucediendo eso sí o sea parte del éxito de las primeras temporadas es que esperabas porque o sea se iban preparando para un torneo y la culminación era el torneo ahí era más o menos y ibas metiendo el día a día como alrededor pero ahora el día a día es como que lo principal pero a ese día a día ya le envuelves como que todo el karate encima pues van a perder un negocio por culpa del karate la noticia principal en la ciudad es el karate entonces me parece que son cosas que no que no tenía las dos primeras temporadas era pierde esa frescura entonces se despierta a mucho y ahí es donde creo que cae un poco lo que pueden ofrecer en la serie y no se nos olvide también que es una serie basada en una película que era de carácter B en su momento que fue taquillerísimo y que fue un éxito pero fue una película de esas que igual ni llegaba a los cines podría haber estado directamente en video o sea que no se nos olvide también eso de fondo la historia tampoco es tan para desarrollarla tan es así que las secuelas de esas películas pues fueron muy malas y justamente me parece que eso es el el acierto que tienen en las dos primeras temporadas que se vienen en youtube no aspiraron a demasiado ahora aspiran a mucho y ahí le dan un poco al traste y pues bueno rápidamente hablando de inicios de temporada tienen que ver Attack on Titan definitivamente buenísimo o sea si tienen la posibilidad de hacerlo los cuatro primeros capítulos estrenaron a finales de 2020 no hubo capítulo la semana pasada si bien la mitad de la primera temporada y toda la segunda son una carnicería lo que es la tercera y lo que va esta cuarta la historia es buenísima el trama que manejan son unos genios los japoneses entonces de verdad si tienen la posibilidad de ver Attack on Titan o Shingeki no Kyoji como usted la quiera llamar aproveche véala también temporada de estrenos en anime llega la segunda temporada de Doctor Stone ahora esta serie que nos manda tres mil años en el futuro una civilización que vuelve a la edad de piedra y que bueno la civilización literal se convierte en piedra por ahí un personaje vuelve a la vida ven la forma de de quitar ese efecto de la piedra pero bueno se generan dos bandos y meten mucha ciencia por eso ha tenido tanto éxito en Japón porque muchas de las teorías que están manejando científicas son reales entonces bueno eso lleva la trama muy bien y otra que también viene con segunda temporada es The Promised Neverland esta historia que también la puedes ver la segunda temporada va a estar en Crunchyroll la primera está obviamente ahí y la pueden ver también ya en Netflix esta historia del internado de unos niños que a los 12 años supuestamente los van adoptando hasta que ellos descubren que no son realmente adoptados sino son son realmente ganado entonces es una ganadería tal cual que para unos seres hay medios raros entonces bueno ellos tratan de escapar del internado lo consiguen y pues bueno ahora vamos a ver la segunda temporada que también va bastante avanzada y bueno son de los estrenos más interesantes que hay en el tema del anime para los que ya tienen Disney Plus y son amantes de Marvel el día 15 llega esta serie de WandaVision y es extraña por ahí hay unos personajes del cómic una bruja encargada de hacerles la mala obra no les platico más porque les contaría bastante de la historia bueno de lo que creemos pero con decirle el nombre de este personaje por ahí les arruinaría el asunto es una de las grandes apuestas de Disney Plus y de Marvel para series va a ser una miniserie por ahí de ocho capítulos si la información es correcta y pues la verdad de ver a esta chica Olsen por ahí pues es un lujo así es y Chino también a ver platícanos qué tienes o qué sabes sobre que ya está la producción de la segunda película de Ready bueno en este caso Ready Player Two el libro salió a principios de noviembre a finales de octubre no recuerdo muy bien la fecha aquí la ventaja está en que Ernest Cline que es el que lo el que ha escrito estas dos novelas tiene los derechos completos de las producciones la película anterior se unió a a Steven Spielberg fue el regreso de Steven Spielberg a la ciencia ficción le fue muy bien en taquilla crear un universo muy diferente al de el libro y el de las películas se dieron ese lujo los dos funcionaron el libro ha sido un best seller todavía no está por aquí en idioma en español ya les pasaremos el link donde lo puedan comprar por ahí en Amazon ya está en inglés está también para para las Kindle para que lo descarguen y lo lean en cualquier dispositivo no he tenido la fortuna de terminarlo es bueno ya está en producción o sea eso quiere decir que están escribiendo el guión entre Steven Spielberg y Ernest Cline porque eso es buen punto de que el autor intelectual tenga tenga derecho a meterle mano ¿no? totalmente de acuerdo y si está Steven Spielberg detrás pues es un éxito ¿no? es garantía y esperemos porque la primera fue muy buena y bastante disfrutable entonces me parece que el éxito podríamos decir que va a estar asegurado y pues bueno ha llegado el momento de las Geek Femérides empezamos con en la primera que fue el 6 de enero de 1976 Mattel lanza la consola Intellivision me parece que te la regalaron por ahí cuando saliste de primaria no, claro que no no tuve la fortuna de tenerlas mi primer mi primer consola fue por ahí una Atari después llegó el Nintendo la Intellivision nada más la vi por ahí por algunos que la tenían algunos primos más grandes yo también mi primer contacto con consolas ya fue con el poderosísimo Atari 2600 jugando ahí varias horas con mi papá Asteroides con mis primos no sé qué tenía mi papá en la cabeza cuando me la regaló pero se lo agradezco mucho ahí me me llevó al vicio así es el 7 de enero de 1934 nace este personaje fantástico que tuvo su propia película que ha tenido un montón de cómics Flash Gordon que por ahí se habla que ya están en pláticas de hacer una nueva versión se dice que puede ser Chris Evans ahora que ya dejó el personaje de Capitán América pudiera ser el Flash Gordon por ahí dicen que es Hinesworth pero veremos es una película de culto es fantástica la verdad de mediados de los 80 qué más podemos pedir si todo el score está hecho por Queen así es esperemos que llegue un 8 de enero de 1941 alguien que bueno revolucionó el mundo de la ciencia pero bueno en este caso también lo incluimos en el mundo geek un personaje que se hablaba mucho de él en The Big Bang Theory bueno pues se da el nacimiento de Stephen Hawking claro sus teorías muy importantes en la cuestión de la astrofísica un genio un adelantado a cualquier época debe de estar a lo mejor no le damos el peso justo de lo que es pero va a estar ahí al lado de Newton y de todos estos grandes científicos y pensadores de la historia el 9 de enero del 2001 Apple presenta iTunes y pues la verdad nada volvió a ser igual ya toda la música en la forma de ver el contenido multimedia en general fue muy muy diferente y bueno ahora pues no no podemos concebir el mundo sin lo que es el iTunes sí y de pensar que ese cambio drástico que era llevar tu Walkman con tu pila de casettes en la mochila después pasaron a ser estas carpetas con los CDs cuando se crea el Dixman ahora ellos vinieron a cambiarnos la vida y ese fue en el 2001 el 9 de enero del 2007 Apple lanza el primer iPhone y pues también marcó la tendencia en los smartphones y ahora ya lo mencionábamos fuera de en el chat y ahora prácticamente es tendencia todos los teléfonos son como un iPhone en ese momento bueno el que dominaba el panorama era Blackberry con el teclado y de hecho era en lo personal pues me gustaba mucho tener ahí el teclado este funcional pero como se fue dando la evolución bueno la pantalla que fue cada vez más importante y y en ese momento la tendencia era ir haciendo los teléfonos cada vez más más pequeños de hecho películas de la época futuristas de ellos ya te presentaban un mini teléfono y de la nada ahora vemos que no la tendencia fue totalmente vuelven a ser más grandes y gano ya los iPhone cada vez son de mayor tamaño sí y por ahí Blackberry tuvo la oportunidad de sacar el primer teléfono con pantalla touch sin sin botones y creyeron que no iba a ser el futuro ellos se estancaron en el teclado y pues bueno se quedaron fuera del mercado que eran los meses Blackberry hasta hace unos años 2016 2017 eran patrocinadores de la escudería Mercedes o sea tenían una presencia todavía de marca muy grande y en cosa de dos años vamos se vinieron para abajo y por ahí el 11 de enero de 2004 no sé si es Mark Zuckerberg pues hace su aparición por ahí empiezan a hacer una una plataforma para evaluar por ahí qué tan atractivas eran las mujeres en 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 su college ahí en 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 Harvard bueno la historia en Harvard sí y y esta red social cambió al mundo ¿no? fueron la los pañales de lo que ahora conocemos como Facebook oye qué buena idea fíjate cómo esas ideas bueno ahorita ya sería una idea que todo mundo tacharía ya sería misógina exactamente así van van cambiando los tiempos la verdad nada es bueno nada es malo solo es cuestión de los tiempos lo que hoy es bueno mañana es malo lo que ayer era malo hoy es bueno así que no se dejen enganchar con con esos temas de que no es que era una mente retrógrada son los tiempos o sea no nos enganchemos con ese tema así es y ahora todo el mundo lo utiliza todos los utilizan para dar sus opiniones para presentar lo que uno piensa y para criticar al que quiere también y pero nació así en clasificación de la mujer más atractiva la menos atractiva la que tenía malas citas y bla 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 y así nació su red favorita y ahora te censuran por hacer lo mismo que cosas del destino y por último exactamente y por ahí por último el 11 de enero 2005 Apple lanza el iPod el chuflé es el que era una cosita así pequeñita que nada más tenía el play y el así es duró muy poco en el mercado era una buena opción algo de almacenamiento muy limitado pero sobre todo que era muy fácil de perderlo exactamente y aparte bueno las tendencias como lo decíamos con el iPhone pues nuevamente ir haciendo los aparatos más grandes por el contenido que usted puede ver en su pantalla y con esto bueno a nombre de Arturo Reyes prácticamente nos despedimos ¿chino algo más que tengas que agregar? no comentenos por ahí en el link abajo lo que quieren que platiquemos que se dedique que comentemos la siguiente semana ya les traemos más amplio el panorama de lo que viene en Disney Plus en Netflix en Prime porque va a ser un año bastante interesante como les decíamos porque la tendencia va a la alta en el streaming sí en Prime está anunciada una serie no sé si va a salir este año pero la de Señor de los Anillos van a hacer una precuesta me parece que esa va a estar muy 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 interesante y pues yo lo mismo el chino aproximadamente igual que Arturo Reyes les van a hacer una reseña de Shingeki no Kyuji el 15 de enero se estrena también en Netflix curó Kono Basket una serie muy entretenida de baloncesto también por ahí le recomendamos que le eche un ojo y ahora sí bueno a nombre de Arturo Reyes que no pudo estar el día de hoy con nosotros de Alfredo Martínez su servidor Fernando Sánchez lo esperamos aquí el próximo martes en una nueva emisión de Geek Sports y vea mucho anime y juéguenle de la oportunidad a Titans es muy buena déle tiempo es more pero déle tiempo buenísima hasta luego hasta luego